¡Eso! ¡Y cántale con sentimiento, Juanca! ¡Y cómo, cómo dice! ¿Por qué me pides amor? Ahora que ya te fuiste de mí ¿Por qué me pides perdón? Si todo terminó, ya no hay nada que decir ¿Por qué me pides amor? ¿No te das cuenta cuánto sufrí? Por ti yo de que todo lo hiciste conmigo No lo puedo resistir ¿Y qué más tienes de mí? Si ni el perdón has merecido Nada me importa de ti Tanto amor que te ofrecí Y tú lo echaste al olvido ¿Y qué más quieres de mí? Conozco tu hipocresía Nada me importa de ti Tanto amor que yo te di Sin saber que te perdía A bailar, a bailar Porque desde la décima región de Chile Comuna de Burranque Te cantamos para tu corazón, mi amor Los renacer Los renacer De la cumbia Así nomás Y las palmas de arriba, las palmas de arriba Sí, 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 no más Y cómo, cómo dice Porque me pides amor No te das cuenta cuánto sufrí Por ti yo de que todo lo hiciste conmigo No lo puedo resistir Y qué más quieres de mí Si ni el perdón has merecido Nada me importa de ti Tanto amor que te ofrecí Y tú lo echaste al olvido Y qué más quieres de mí Conozco tu hipocresía Nada me importa de ti Tanto amor que yo te di Sin saber que me perdía Y sin saber que me perdía, mi amor Así nomás Porque somos Los renacer de la cumbia